Hola a todos, mi nombre es Rubén Artapalo Bello y yo soy como director de la carrera de Ingeniería Industrial. Quería empezar mostrándoles esta foto en donde se resume un poco lo que vivimos dentro de este programa. Un ambiente de camaradería en donde buscamos que todos puedan participar a través de los diferentes proyectos e iniciativas que se van generando. Esta es una foto de hace unos cuatro años y de hecho hay muchos de los egresados que en este momento ya están insertados en el campo laboral y que estamos seguros de que van a continuar cosechando muchos éxitos. Hay una pregunta que seguramente muchos de ustedes se hacen y es, ¿qué hace un profesional de Ingeniería Industrial? Cuando hablamos de Ingeniería Industrial regularmente ligamos esta carrera a la palabra de procesos y de eficiencia. Y aquí les quisiera hacer también una pregunta a todos ustedes, ¿en qué tipo de rubro o en qué tipo de empresa no existen procesos? Creo que no vamos a poder encontrar ninguna empresa o rubro que carezca de ellos. Es por eso que el Ingeniero Industrial tiene un amplio ámbito de desarrollo, una gran versatilidad y también tiene un carácter multidisciplinar. ¿Cuál es la demanda laboral de la carrera de Ingeniería Industrial en el mercado actual? Creo que aquí convendría hacer un pequeño ejercicio y seguramente todos desde casa o desde donde estemos conectados podríamos realizarlo en este mismo momento. Podemos coger un smartphone y podríamos revisar las principales páginas de empleo para poder ver cuáles son las posiciones que se ofertan para un ingeniero industrial. Mientras vamos haciendo eso, les querría comentar sobre algunos datos muy interesantes como por ejemplo que la carrera de Ingeniería Industrial está dentro del top 10 de las carreras más requeridas en Perú y esto según datos al 2021, según el portal Ponte en Carrera. También podemos comentar de que está dentro del top 5 de las carreras de Ingeniería mejor pagadas en el Perú y esto según información también al 2021 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En este momento seguramente algunos ya por curiosidad habrán visto dentro de las páginas que nos dan ofertas laborales cuáles son los tipos de posiciones, funciones o puestos que nos ofrecen como ingenieros industriales y seguramente se llevarán más de una sorpresa. ¿Qué habilidades o conocimientos debes tener para estudiar la carrera de Ingeniería Industrial? En estas imágenes podemos ver algunos de los puntos esenciales que deberías dominar que comprenden tantos conocimientos como habilidades. Se espera que un ingeniero industrial pueda trabajar en equipo, pueda comunicarse eficientemente tanto a nivel oral, escrito o gestual, también que podamos estar al tanto de las últimas tendencias y avances en tecnología, hacemos mucho uso de software y también, y tal vez esto va a ser algo muy interesante para ustedes, hacemos mucho énfasis también en los primeros años, en los primeros periodos sobre la parte de ciencias, matemáticas, física, química, termodinámica, resistencia de materiales así que también tenemos esa base para poder luego incorporarla a nuestro quehacer cotidiano como ingenieros industriales. Y por último, la resolución de problemas complejos es algo que vamos desarrollando a lo largo de todos estos periodos y que se espera que podamos incorporar eficientemente dentro de nuestros respectivos centros laborales. ¿Por qué elegir estudiar la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Continental? De hecho, hay más de una razón y ahora las vamos a comentar. Básicamente es poder tener abiertas las posibilidades de desarrollo profesional. Es muy amplio y muy versátil el campo hacia el cual nosotros podemos aplicar. Vamos a potenciar también los conocimientos técnicos que nosotros seguramente ya tenemos muchas veces tenemos muchos estudiantes que han venido de carreras técnicas o están optando incluso por complementar sus primeras carreras con Ingeniería Industrial. Así que esto nos permite potenciar los conocimientos técnicos de dichos estudiantes. Posibilidad de acceder a mejores puestos laborales. Tenemos también una amplia plana docente con gran experiencia laboral y también académica. Tenemos una presencia en cuatro campus hasta el momento ya que se va a ampliar. Y también somos una de las carreras que tiene la opción de poder manejar la multimodalidad. Es decir, que ustedes pueden estudiarlo tanto en presencial como en semipresencial o distancia. Es algo que les da muchas mayores opciones para poder adaptarnos a sus actividades. Algunas recomendaciones. Bueno, básicamente que puedan evaluar primero si es que ustedes ya tienen en claro qué es lo que les gustaría hacer en el campo laboral. Es decir, a futuro, de aquí a unos años. Si todavía no lo tienen muy claro, lo bueno de la Ingeniería Industrial es que por todos los tópicos que se ven durante la carrera, ustedes lo mismo podrían aplicar a mercadotecnia, a recursos humanos, a mantenimiento, a procesos, calidad, por mencionar algunos campos. ¿Y qué pasa si es que ya lo tengo un poco más claro? Es decir, a mí me gusta de repente la parte de seguridad o de calidad. Pues también te da la opción de poder conocer mucho más dentro de la carrera y luego complementar estos estudios a nivel de posgrado. Para cualquier consulta, nuevamente, mi correo es rarsapalo.continental.edu.p Es muy importante siempre mantener esta comunicación con los estudiantes, con aquellas personas que tienen interés en la carrera. Y también me podrían ubicar al número de WhatsApp 964-997-452. Aquí podemos ver a la cortadora láser, la cual a través de software que utilizamos dentro del FabLab, nos permite hacer realidad los prototipos. Y este es un ejemplo a pequeña escala de lo que se puede realizar. A continuación, vamos a dar pase a la jefa de laboratorios, Malú Canales, quien nos va a acompañar en el laboratorio de procesos. Gracias. Gracias, Rubén, por el pase. Mi nombre es Malú Roxana Canales Cueva. Soy supervisora de sede nacional de laboratorios y talleres. Bueno, soy egresada de la CONTI, de la carrera de la EAP, Ingeniería Industrial. Actualmente soy colegiada en la sede de Lima. Mi experiencia como ingeniera industrial o por qué elegí yo estudiar Ingeniería Industrial fue porque yo quise tener las cosas bien claras. Como todos tenemos dudas cuando salimos de colegio y queremos abarcar muchas cosas, recibimos consejos y también nos damos cuenta de las habilidades que tenemos. Ingeniería Industrial te da esta acción. ¿Por qué? Porque Ingeniería Industrial te ayuda a ser una mejor persona con las cosas que podemos realizar con una gran pasión. Además, como profesional, viene a ser una decisión de vida que tenemos que tener. Una de las campos laborales que también nos podemos preguntar con qué empresas podemos trabajar. Podemos trabajar en cualquier campo. Nuestro mundo laboral es inmerso porque nosotros podemos descubrir en las áreas de logística, de productividad, de tiempos, de métodos, de calidad, de seguridad, como docencia. En mi experiencia, yo cuando ingresé, nosotros, tampoco lo sabía, más o menos. Lo que comenzamos fue con el área de calidad, gestión de calidad, gestión de economía, administración. Y por último, también realicé seguridad industrial. Y hoy me encuentro supervisando los laboratorios de la universidad y por ende, es como todos mis aprendizajes que he llevado, los estoy aplicando en este rubro. Y es muy bonito la docencia también. Les invitaría por ese lado a que ustedes puedan tener ese conocimiento, optar por ello. También, otras de mis experiencias fue que, con la ayuda de la universidad, he podido viajar al extranjero y poder conocer la ingeniería industrial más allá. Algunos tips y recomendaciones, solamente te voy a dar dos. Ser curioso y tener set de conocimiento. Ahora me encuentro en el laboratorio de procesos. En este laboratorio, nosotros tenemos una planta de tratamiento de agua. Como podemos ver, tenemos un tablero de control, el cual nosotros vamos a recibir el agua. Puede ser tratado, por el primer lugar, por el filtro de cuarzo granulado. Pasa por el filtro carbón activado. Para el posteriormente, pasan por dos filtros más, de 5 y 1 micra. El cual también tiene un tablero de control. Y para posteriormente, tener este en el taquicónico. Y al último, donde ya podemos tener el agua, para el consumo humano. Para hacerlo bebido, utilizarlo en comidas. Así como en este laboratorio, podemos ver la productividad. El control de tiempos, control de métodos y gestión de calidad. También lo pueden ver las carreras muy semejantes, como la que es ingeniería ambiental, ingeniería mecatrónica. Estos tratamientos, o esta planta, tratamiento de agua, nosotros somos también partícipes de esto. Así como en esta productividad, nosotros podemos tener muchos más. También tenemos los laboratorios de automatización, de FAULAB, de máquinas y herramientas eléctricas. Como les decía, ingeniería industrial es un mundo que tienes que descubrir. Ahora vamos a conocer otro laboratorio, el cual es máquinas e instrumentos. Acompáñenme. Gracias, Malú, por el pase. Y bienvenidos al laboratorio de máquinas e instrumentos. Quisiera comenzar comentándoles sobre una experiencia que tuvimos y que involucró la presencia de un equipo de la Universidad de Purdue, de Estados Unidos. Fue en realidad algo muy enriquecedor. Mucho del trabajo se desarrolló en estas instalaciones. Y la interacción que se generó fue no solo académica, sino también generó vivencias adicionales entre los alumnos, justamente de convivencia. Y esto fue algo muy enriquecedor para ambos grupos. También en dicha oportunidad nos acompañó un docente de la universidad, con quien pudimos generar una interesante amistad, la posibilidad de generar mayores proyectos. Y en este caso puntual, ese proyecto estuvo orientado a resolver un problema de corte social dentro de una comunidad, que justamente se dedicaba a la parte textil y necesitaba mejorar una parte de su proceso para poder ser autosuficientes y no depender de otras comunidades al momento de elaborar su producto. Creo que esto es algo que es bastante importante dentro del ambiente académico y siempre buscamos este tipo de experiencias para poder generar mayor valor hacia nuestros estudiantes. Ahora doy el pase a Malú para que también nos pueda comentar algunas de sus experiencias dentro de este laboratorio. Estar aquí, en este laboratorio de máquinas e instrumentos, me trae muchos recuerdos, añoranzos que hemos tenido de alumnos. En este laboratorio nosotros podíamos realizar máquinas con el fin de ayudar a comunidades, como ya mencionó el ingeniero Rubén, el cual también se hacía prototipos de máquinas para algunas empresas que nos requerían, algunas colegas que también ellos traían las ideas, lo hacíamos realidad aquí. Estas máquinas, con la ayuda de este laboratorio, nosotros hemos podido realizar y llevarlo a una feria de ingeniería, el cual de muchos de nosotros ha ganado estas ferias, reconocimientos que se han ido más allá, el cual la universidad nos ha ayudado a realizarlo, a hacerlo realidad. Bueno, como vemos, al día de hoy este laboratorio ha llegado a ser una implementación. Hemos tenido adquisición de equipos, de fresadoras, de tornos, como podemos observar por aquí atrás. Ustedes, no se queden atrás. Yo sé que esta experiencia es muy bonita, así que les invito a conocer más de esta carrera. Como ya lo ven, es muy multidisciplinaria y además es inmersa en el mercado. Gracias. 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 Gracias.